En este mismo contexto tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Monte Carlo, actualmente titular de la Cooperativa Eléctrica de Puerto Rico, Guido Weber, quien hace referencia al acompañamiento que han tenido las cooperativas a lo largo de la trayectoria política de este gobierno y asimismo también se refiere a la situación del congelamiento del cuadro tarifario que tuvo que enfrentar la provincia de Misiones durante este 2014. ¿Qué pasará en el 2015? Los detalles en esta entrevista. Desde el 2003 las tarifas son prácticamente subsidiadas y en ese aspecto las cooperativas eléctricas lo acompañaron al gobierno provincial, sobre todo porque las cooperativas eléctricas cumplen un rol del Estado y han acompañado y creo que con gran satisfacción este modelo de subsidios. El 2014 se presentó de una manera muy particular con un pacto que firmó la provincia, que firmaron todas las provincias con el gobierno nacional. Nosotros en una reunión que tuvimos con el gobernador de la provincia nos pidió un especial acompañamiento este año, sino que hagamos el máximo esfuerzo para acompañar. Sin duda, hoy por hoy las cooperativas tienen enormes dificultades y eso se ve reflejado en cada uno de sus balances en el sector energético. Hoy por hoy se está hablando de una reconsideración en el cuadro tarifario, donde nosotros pedimos participación, porque lo que siempre sostenemos al aumentarnos el precio de la compra de energía nos ve afectados, porque nuestros ingresos reales son mucho menores. Aquellas cooperativas que prestan otro tipo de servicios, bueno, han tratado de acompañar el déficit energético con otros servicios, en cierto modo incrementando algo los otros servicios, pero creemos que la cuestión energética debe resolverse de una manera diferente. No nos oponemos a los subsidios, porque es un mecanismo que tiene el Estado, pero sí me parece que la tarifa tiene que ser acorde a los tiempos que se están viviendo. Cuando hay un corte de energía, a ver, nosotros que conocemos nuestro sistema y sabemos, cuando hay un corte general sabemos que es el sistema provincial, sin lugar a dudas, a ver, podemos salir a explicarle al socio que es un problema de Emsa, que es un problema de transmisión, pero también somos responsables, porque en cierto modo formamos parte de una provincia y de ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar y por eso le pedimos cierta participación en las decisiones que tienen que ver con el sector energético al vicegobernador. Se están haciendo obras de transmisión, sin duda que se están haciendo obras de transmisión. Creo que no solamente en Misiones, sino que en gran parte del país no estamos preparados en el sentido de las inversiones para esto, por ejemplo, picos de calor, donde la demanda es muy importante. Se están haciendo cosas, pero, a ver, sin lugar a dudas siempre faltan más inversiones y sobre todo en la parte de transmisión. Lo que yo sostengo es que en cada cooperativa medianamente la distribución está resuelta. El cooperativismo es como una forma de vida. El hecho de que nosotros podamos administrar nuestros servicios públicos, al margen de los dirigentes que estén, es algo que tenemos que valorar y, bueno, nosotros estamos en ese camino, siempre tratando de revitalizar el cooperativismo.